Gratamente sorprendida se ha mostrado la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Saturnina Martínez, del trabajo realizado tanto de técnicos como de administración tras el seísmo del pasado lunes. Saturnina Martínez ha destacado que podemos estar tranquilos de la gestión que se está realizando en la ciudad. Animaros a deciros que tenéis un equipo de gobierno fantástico, con unos técnicos maravillosos, una sección dentro del tema de bomberos que lo ha hecho fantástico y daros la enhorabuena por la gente que os dirige en estos momentos, que creo que os va a facilitar el que salgáis de este bache que habéis tenido. Martínez ha venido a Melilla para asesorar sobre todo en la recepción de ayudas después del terremoto de 2011 en Lorca. La burocracia actuó de manera tal vez demasiado lenta, algo que no quieren que se repita en nuestra ciudad. De hecho, pasados cinco años, todavía quedan algunas subvenciones por cobrar en el municipio murciano. Está muy burocratizada el tema de las subvenciones. Te piden muchos documentos, como no puede ser de otra manera, para que demuestres lo que tienes, pero claro, siempre son antes de recibir el dinero cuando tu situación a lo mejor debería valorarse si se puede invertir. Las ayudas que están reconocidas, la gran mayoría están ya en el bolsillo de los ciudadanos. De un importe de unos 78 millones de euros por el tema de ayudas oficiales, no ligadas al seguro, ya han cobrado los ciudadanos 67 millones y pico. Pero aún queda el procedimiento para que vayan cobrando el resto. La concejala de Lorca, que ha venido acompañada por técnicos, ha subrayado la principal diferencia entre lo sucedido en esta localidad y Melilla, ya que allí el epicentro del seismo se localizó en tierra, lo que hizo que los daños fueran mayores. Este mismo miércoles, Saturnina Martínez abandonará Melilla, ya que cree que el trabajo que se está realizando es francamente bueno. Por otro lado, la oficina de la delegación del gobierno, que gestiona las ayudas para los afectados por el terremoto, está funcionando plenamente. Su responsable, Jaime Mohamed, asegura que la mayoría de consultas están relacionadas con daños en edificios y que no se están dando fraudes, pero sí muchas subvenciones que no se pueden tramitar por desconocimiento. En viviendas, el 99% son daños en viviendas, que son fisuras, roturas de techo, solería, paredes. No ha habido ningún daño estructural de momento, que hayan solicitado ayuda por eso. Solo daños no estructurales. Fraude ninguno, más bien por ignorancia, que no son propietarios, que son inquilinos y han venido a pedir y solo pueden pedir los propietarios de las viviendas. Pero fraude ninguno. Hasta la oficina de delegación del gobierno se han acercado durante toda la mañana a Ciudadanos a pedir información sobre estas ayudas para daños en edificios. También hay quien su negocio permanece cerrado porque la calle está acordonada y quiere saber si podrá cogerse algún tipo de ayuda. Tengo unos locales que se han rajado un poco por dentro, bueno, por dentro y por fuera, y simplemente eso. No sé, voy a intentar si hay algo o voy a preguntar, no sé. Si hay alguna ayuda, pues estupenda, y si no, pues que la vamos a hacer. Bueno, pues estructuras que son de todo el edificio, rajas en las paredes, lo que es una serie de, ¿cómo se dice?, de rajas en las paredes y de, pues por lo general lo que ha habido en general en todo Melilla. Yo vengo a pedir información sobre un local que tengo cerrado a consecuencia de los desprendimientos de una fachada de colindante. ¿Qué le ha sucedido al local? El local nada, simplemente que me lo han acordonado por seguridad, por desprendimiento de algún cascote del local colindante. La oficina, situada en la delegación del gobierno, ha recibido hasta el momento 160 solicitudes.